Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Jauregui, tengo 38 años, soy contador público titulado, tengo más de 10 años de experiencia en lo que es contabilidad, que considero que es mi área fuerte. Me gusta muchísimo lo que es la contabilidad, lo que tiene que ver con todo lo fiscal, el análisis y preparación de estados financieros. He también laburado en el área de cuentas por pagar, tengo bastante experiencia en esa parte, me gusta muchísimo el trato con los proveedores y bueno, me considero una persona muy tenaz, proactiva y muy profesional y pues espero que pronto tener la oportunidad de conocernos personalmente. Gracias.